Get ready for DJ Jassy Yo nací con la luna de plata Y nací con alma de mirada Yo he nacido rumbero y carocho Trobador de veras Y me fui lejos de Veracruz Veracruz Rinconcito donde hacen su nido Las olas del mar Veracruz Pedacito de patria que sabe Sufrir y cantar Veracruz Son tus noches Diluvio de estrellas Palmera y mujer Veracruz Vibra en mi ser Algún día hasta tus playas lejanas Tendré que volver Yo quisiera contar Una historia de amor La historia de la luna Que nos hace soñar Luna, 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 luna Mi compañera Luna, luna, luna Esfera de papel Mira bonita, querida Mi vida no es viva Si estás ciego Piensa que tú en el olvido También has sufrido Descenes del sol Luna, luna, luna Luna, luna ¿En dónde está mi amor? Yo quiero luz de luna Para mi noche triste Para cantar divino La ilusión Que me trajiste Para sentirte mía Ni a tú Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna Yo siento tus amarras Como garbios Como garras Que me ahogan Que me ahogan En la playa De la parra Y del dolor Y siento tus cadenas Arrastrar En la noche callada Que se ha plenido Nada Azul Como ninguna Pues desde que te fuiste No he tenido Luz de luna DJ Amores que se fueron Amores peregrinos Amores que se fueron Dejando en tu alma Negros Torbellinos Igual que a las espumas Que lleva El ancho río Se van tus ilusiones Siendo destrozadas Por el remolino Espumas que se van Bellas rosas Viajeras Se elevan en danzantes Y pequeños copos Formando el paisaje Ya nunca volverán Las espumas Viajeras Como las ilusiones Que te depararon Dichas pasajeras Soy Prisionero Del ritmo Del mar De un deseo Infinito De amar Y de tu Corazón Voy A la playa Tu amor A buscar A la luz De la luna A cantar Mi desesperación Por vivir en quinto patio Desprecian Mis besos Un cariño Verdadero Sin mentiras Ni maldad El amor Cuando es sincero Se encuentra Lo mismo En las torres De un castillo Que en humilde Le cinta Nada Nada Me importa Que critiquen La humildad De mi cariño El dinero No es la vida Es tan solo Vanidad Y aunque ahora No me quieras Yo sé Que algún día Me darás Con tu cariño Toda la felicidad De mi cariño De mi cariño Yo sé Voy por la vereda tropical La noche plena de quietud Con su perfume de humedad Y en la brisa que viene del mar Soye el rumor de una canción Canción de amor y de piedad Con ella fui noche con noche Hasta el mar Para besar tu boca fresca de amor ¿Para qué me sirve el alma? Si la tengo ya amargada Si su vida idolatrada Por traiciones la dejé ¿Para qué sirve ser bueno? Si se ríen en tu cara Que me lleve la corriente Que me lleve la corriente Atrás no regresaré Es por eso que me miran Arrastrando mi tristeza Buscando la puñalada Que me borre su querer ¿Para qué sirve ser bueno? Si se ríen en tu cara Si se ríen en tu cara Que me lleve la corriente Que me lleve la corriente Atrás no regresaré Altyazı M.K. Altyazı M.K. Aunque sigas viviendo Para mí ya estás muerta Aunque llegues tocando Insistente a mi puerta De lo poco que tengo Te daré una limosna Como a cualquier mendigo Pero en cosas de amores Ya no cuentes conmigo Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza Música 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 Tú me hiciste llorar Tú me hiciste sufrir Pero todo ha cambiado Hoy me toca reír Aunque sigas viviendo Ya olvidé tus ofensas Pero tú al recordar No me habrías de buscar Si tuvieras vergüenza DJ Test DJ Test DJ Test DJ Test DJ Test DJ Test